¿Qué es la renuncia de la Junta de Gobierno? Las firmantes quienes constituimos el Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres nos dirigimos a usted en su calidad de titular del Ejecutivo Estatal y Presidente de la Junta de Gobierno del IDM para comunicarle nuestra renuncia con carácter de irrevocable como integrantes de este Consejo Ciudadano. Desde diciembre de 2016, a partir de que se designó a la Maestra Sara Gabriela Palacios Hernández como encargada de oficina del IDM, no se nos provee información que permita realizar la labor que mandata la ley a este Consejo Ciudadano. En este tenor, a seis meses de dicho nombramiento, no hemos tenido acceso ni se nos ha suministrado información sobre el plan de trabajo, presupuesto, programas y proyectos que desarrolla el Instituto en 2017. Situación por demás grave, pues obstaculiza las tareas, aportaciones y recomendaciones que este Consejo Ciudadano puede y debe aportar, ya que fue creado para este fin. Nosotros no queremos seguir siendo cómplices de todo este proceso por las situaciones que ya comentaron mis compañeras, pero seguramente habrá organizaciones que sí se presten a esos procesos. Nosotras no. Llevamos seis meses con una encargada de despacho que ha tenido más poder que las dos anteriores directoras porque ha desmantelado el Instituto, porque ha hecho los programas sin consultarlos, sin pedirnos asesoría y no ha dejado funcionar el Consejo Constitucional. Entonces, bueno, nosotras no vemos condiciones en nuestro carácter ciudadano de seguir participando en esos espacios. Nosotras, más bien desde afuera, retomaremos nuestro lugar, como lo hemos hecho por décadas. Lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto, en el Instituto tenemos mucho interés en que cumplan las funciones que tuvieron origen para su nacimiento y eso vamos a seguir haciendo, pero desde la sociedad silencio. Gracias por ver el video.